Bueno amigos, nuevamente a la estación de Chascomús, esperando el tren para partir hacia Alejandro Korn. Este va a partir a las 5 de la tarde y el próximo es a las 8 y media de la noche, llegando a Constitución. Previamente el transbordo a las 11 y pico de la noche, así que era muy tarde. Recomiendo venir y pasar la noche acá en Chascomús, si es que viene en transporte público. Pueden acampar, pueden alquilar alguna casita, alguna cabaña, y pasar un buen fin de semana. Así que ahora enseguida, en 10 minutos, partimos hacia Alejandro Korn. Lamentablemente no es medio tiempo para visitar la antigua estación de Chascomús y que ahora funciona un museo ferroviario. Así que eso es un motivo para volver la próxima vez y conocer un poquito más de este lugar. Y bueno amigos, luego de salir de la estación de Chascomús, unos kilómetros más adelante empezamos a ver estos paisajes campestres. También va cayendo el atardecer. Observamos a los viejos animales, las vacas, todo lo que conlleva estar cerca del campo. Vemos que es un paisaje muy parecido al que vimos, volviendo de la estación de monte hacia Caimelas. Y la verdad es que es un paisaje muy, muy lindo de ver. Ahí se ven las vaquitas, como se asustan con la llegada de pasada del tren. Así que la verdad es que es un lindo paisaje para mirar. La primera estación luego de Chascomús es Gándara, que la verdad es un pueblo interesante para venir a visitar y que de pronto tengo ganas de venir a hacer un video. Tiene una historia muy particular, la de una fábrica que tuvo un éxito muy importante en los años 80 y 90, que bueno, después por cosas de políticas y economía de nuestro país, tuvo que cerrar sus puertas. Y este pueblo quedó condenado un poco al olvido. Pero, prometo venir pronto a grabar un video contando un poco de la historia de Gándara. Vine a la estación, que linda que es, allá vemos que había gente esperando el tren o esperándolo para ver y sacar fotos. Es algo interesante para los que no están acostumbrados a ver el tren. La siguiente estación es Altamiránua, el cual es una localidad, un pueblo que pertenece al partido de Bransen. Y de la particularidad es que de esta estación partió un ramal hacia Las Flores y el cual no tiene actividad desde el mes de abril de 2005. Ya han pasado muchísimos años desde entonces. Y bueno, hoy, limitado solamente entre Cascumus y Constitución, también hace Mar del Plata y Miramar. Otro dato acerca de esta estación, un poco perturbadora, fue que en el año 1964 ocurrió un accidente donde un tren de pasajeros con alrededor de 1.040 pasajeros, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, chocó contra otro tren carriero que estaba esperando el paso de esta formación a 250 metros de la estación. Esto fue en febrero de 1964 y, por lo que se tiene registrado, murieron al menos 34 personas en este accidente. Gracias por ver el video. Ahora nos encontramos en la estación de Gepener, que también es una localidad que pertenece al partido de Bransen, donde vemos que encontramos un lugar bastante tranquilo, había gente esperando el tren, otra poca gente que bajó. No encontramos mucho movimiento, no se observa tampoco, pero al parecer es un bolito que tiene algunas, cuantas manzanas. Muy tranquilo, muy ordenado y la verdad que también sería interesante venir a conocer este pueblo para grabar un video con su historia, viendo qué podemos encontrar. La estación Gepener se encuentra en el punto de kilómetro de la estación Gepener, 64.3 viniendo desde Constitución y actualmente Trenes Argentinos opera tres servicios diarios que cubren el trayecto entre Constitución y Mar del Plata, además de este que va desde Arjamblocor y Chascomús, ¿verdad? Antiguamente esta estación también recibía trenes que se dirigían hacia Altamirano, a la vieja estación de Chascomús y también a General Belgrano, pero bueno, desgraciadamente fueron eliminados en la década de los 90, cuando los ferrocarriles fueron privatizados. Ya en la localidad de Domcelar, a poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y ya en el partido de San Vicente, vamos llegando a la última estación antes de llegar a Alejandro Corra. Domcelar es uno de los pocos pueblos que ha sobrevivido y prosperado después del desmantelamiento ferroviario allá por la década de los 90. Domestika 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 y bueno amigos con esto vamos combinando el viaje espero que les haya gustado llegamos a la estación en donde comenzamos hoy temprano así que vamos a tomar el tren hacia Constitución nos vemos en la próxima vuelta espero que se iban bien y gracias por seguir apoyándome nos vemos pronto Chau 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 Chau